La cruz excelsa al contemplar La cruz excelsa al contemplar Lo más precioso es su amor No busco gloria ni honor Si no es la cruz de mi Señor Las cosas que me encantan Las sacrifico por su amor De su cabeza a manos Y es preciosa sangre Allí glorió Coro novil destina al suelo Ya que Jesús por ti debor El mundo entero nos será La diva digna de ofrecer Amor tal grande sin igual En cambio exige todo el ser Amor tal grande sin igual Lo más precioso es su amor Gracias.